Música Te enviaste un favor al sacarme del error Te obligué por mi parte a tratar de compensarte Que aguantando mis paridas me ha salvado media vida Y si comparte no está nada y me encuentro de mañana por aquí Aunque no haya polido de ti, no tengo ser feliz Música Seguro ahora hablamos que tal Y me intentaré olvidar Como si no fuera tu vida Música Quiero verte alguna vez Y atrás de ti tú no estés Pero me da lo que fui Música Entonces salto lo veo Y me siento perdido Pienso que no te merezco Me imagino un punto reto Y parezco un puto idiota Esperando que respostas Cuando te dame un mensaje Y no sé qué coño Hace si nada Pues tienes que todo vaya mal Que todo vaya mal Música Y no sé qué coño Y no sé qué decidos Y no lo puedo evitar ¡Gracias! ¡Gracias!